Bueno, buenas noches para todos y para todas, bienvenidos y bienvenidas a esta segunda masterclass de la Academia OTM. Estamos muy contentos, la verdad que superando las expectativas después de la primera, en esta segunda, más gente, así que estamos súper contentos, espero y esperamos desde todo el equipo que se pueda llevar algo rescatado y productivo de este encuentro. Bueno, antes de empezar, vamos a ponernos de acuerdo sobre algunas cuestiones básicas de cómo vamos a llevar adelante esta masterclass, así podemos hacerlo dinámico y podemos aprovechar el tiempo. Como ya les fue diciendo, mientras iban entrando, les vamos a pedir por favor que tengan los micrófonos apagados y las cámaras también, por favor, así no se genera disturbio y también colaboramos con el ancho de banda que hoy en día está tan restringido, así hay la menor cantidad de tráfico posible. También que tengan algo a mano para anotar, para tomar nota, celular, lápiz, una hoja, porque la idea de la masterclass es que, bueno, va a haber un primer momento de exposición donde solamente vamos a hablar lo que estamos exponiendo y después sí va a haber un momento hacia el final para que hagan preguntas, consultas, algo que quieran tratar que se haya dicho, compartir la unión, pero bueno, para no darse entonces de todas esas cosas que les vayan surgiendo, vayan anotándolo a medida que van transitando desde la clase. Bien. Estas masterclass, como ustedes saben, están inscritas dentro de un espacio que se llama Academia OTM, que es un espacio que se empezó a gestar hace ya unos meses, que, bueno, estamos teniendo la necesidad en este momento de estar teniendo esta cuestión virtual, pero bueno, estamos muy contentos que estamos generando un nuevo espacio de formación para artistas. ¿Qué es la Academia OTM? Para el que no la conoce, ahí van a ir a ver algunas imágenes también para que vean un poco. La Academia OTM es un espacio de formación para adultos que quieren desarrollar y potenciar sus actitudes artísticas. Esta academia nace de lo que fue, o de lo que es, la Orquesta de Teatro Musical, que es un proyecto de montaje de teatro profesional con orquesta en vivo. Queremos dar un paso más, acercando estos conocimientos a aquellas personas que buscan vivir la experiencia de montar una obra musical con orquesta en vivo. Y, bueno, para los que conocen la OTM y, bueno, no fueron a hablar de un show o nos seguían por Instagram, bueno, sabrán o les cuento que justamente esta necesidad también de la que formamos parte de ese proyecto y de también tener estas inquietudes de lo, más lo pedagógico, queríamos acercar esta experiencia de poder hacer música, hacer teatro musical con música en vivo a gente que quizás no está en el ámbito profesional, que sí tiene ganas de formarse o que sí tiene un trayecto formativo, pero que no lo usa como algo profesional, sino que es como un cobi o algo que quieren desarrollar más como actitudes para ganar cualidades en los ámbitos. Bien, dicho esto, vamos a pasar a la masterclass de hoy. Bueno, como ya dijeron, me llamo Pablo Viña, soy director de orquesta, soy fundador de Anexar, la Asociación Civil Nexos Artísticos, que es la asociación también dentro de la cual está inscrita nuestra academia, y Anexar es una ONG que lo que busca es potenciar todo tipo de expresiones artísticas, no solamente lo que tiene que ver con el teatro musical, sino también con lo que tiene que ver más con la música, el teatro y también las artes visuales, las artes audiovisuales, la fotografía, etcétera, todo lo que tenga que ver con poder potenciar a un artista que tiene ganas de empezar, tiene ganas de desarrollar, bueno, esa es la idea de Anexar, ser un motor. Soy profesor de música, soy docente en la Universidad Nacional de las Artes y también docente en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático y, bueno, soy el director general de responsable de la edad vocal de la Academia OTM. Bien, hoy entonces los invitamos a participar de esta maestría que tenía como título de la voz en el teatro musical, y cuando estaba empezando a armar este encuentro, siempre me pasa que seguramente si yo les pregunto a ustedes qué les viene a la mente cuando hablamos de la voz y cuando hablamos del teatro musical, seguramente aparecen en nuestra imaginación un montón de escenas que por ahí tienen que ver con esto que está apareciendo, sí, ahora ahí en pantalla, gente cantando, gente cantando sola, gente cantando en grupo, grandes voces, despliegue vocal, distintos tipos de géneros. Y entonces nos empezamos a preguntar, bueno, ¿cómo es que surge esta irrupción de la voz en el teatro musical? Y para eso tenemos que remontarnos un poquito más atrás y poder también conocer un poco cómo es esa historia de la voz dentro de lo que tiene que ver con la historia de la humanidad. No quiero que sea una clase de historia de esto, vamos a pasarlo como muy rápido, pero para ubicarnos un poco. Primero y principal, desde que el hombre hizo la tierra, el primer instrumento musical con el que contó y con el que empezó a experimentar fue con la voz. Cuando empezamos a engañar un poco más en lo que tiene que ver ya más con la voz y el canto, como nosotros más lo entendemos hoy en día, bueno, encontramos que ya en la antigüedad había muchas civilizaciones que se servían del canto, pero básicamente estaba utilizado para una conexión con lo que tenía que ver con lo trascendental. Por lo general estaba muy ligado a ceremonias religiosas o a ceremonias que tenían que ver con la conexión con los dioses. En la Edad Media aparece lo primero que nosotros podemos identificar como ya un canto un poco más escolástico, con lo que se llama Cantuano o Cantu Firmus, que justamente recibe este nombre porque no tenía mucha movilidad en cuanto a alturas, era una melodía bastante, como lo dice la palabra, llana. Es esa música que a veces escuchamos de los monjes cantando en la iglesia, esa imagen que por ahí cuando entramos a una iglesia se nos viene a la mente. Pero siempre todavía seguía muy ligada la cuestión de lo vocal a lo religioso. Si avanzamos un poco más en la historia, llegamos al Renacimiento y ahí empiezan a aparecer ahí un poquito más la mezcla de voces con los primeros motetes, las primeras armonías, y esto se termina de desarrollar un poquito más hacia el barroco con las grandes misas, las grandes pasiones, los grandes corales, pero todavía seguimos con una relación muy fuerte entre lo que tiene que ver con la voz, con la música, muy ligado a lo religioso. Y justamente es a partir de esta época donde de a poquito vamos a empezar a ver una pequeña como decisión o separación. Bien, en el casicismo, alrededor del año 1750, bueno, una de las cosas que también empezó, ya había empezado a surgir en el barroco la ópera, pero durante el casicismo empieza a tomar características más profanas, por llamarlo de alguna forma, porque empiezan a aparecer óperas que ya están más ligadas a cuestiones más relacionadas con la vida privada, digamos, en particular, y tanto con lo religioso. Y esto se termina de definir de esa forma durante el romanticismo, así que ahí sí, con el verismo, dentro de la ópera, donde ya dejamos de hablar de la relación del hombre con los dioses, empezamos a tomar más historias que tienen que ver con la vida cotidiana de todos los días, terminamos como de sacar a la voz y a la ópera, en este caso, de ese lugar tan religioso, y empezamos a encontrarlo en cuestiones más de la vida cotidiana. Aparece también durante el romanticismo, yo ahí les puse el beat, pero hay un montón de otras expresiones musicales que tienen más que ver con la música propia de cada lugar, porque el nacionalismo empieza a tener una fuerte impronta, y por supuesto que la música no escapa a esto. Entonces, también es una época donde prolifera mucho género, en realidad ya estaban, pero empiezan a conocerse. Y finalmente, durante el siglo XX, bueno, llegamos a un siglo donde desde lo musical se trabajó más en una indagación con lo que tiene que ver con lo experimental, y bueno, ahí ya encontramos un montón de cuestiones, y ahí es donde se inscribe el teatro musical. Por supuesto que cuando empezamos a hacer un poco un estudio un poco más fino, no podemos negar que la historia del teatro musical, de alguna forma, está ligada a esta cuestión original que hablábamos de la ópera, pero justamente lo que busca el teatro musical es un cruce mucho más parejo de las artes, y potenciar un montón de otros lenguajes artísticos en una única obra musical, y por eso también hoy en día encontramos tantos géneros distintos dentro de lo que es el teatro musical. Bueno, esto con un poco como de la historia para no aburrirlos. Hablar versus cantar. ¿Cuándo es que el hombre empieza realmente a decir, bueno, aparece esta necesidad de cantar? Un poco con lo que les contaba antes, de esta conexión inicial que tenía el hombre con lo religioso, y de necesidad de conectarse con algo que está más allá de lo terrenal. Parecería que cuando las palabras no alcanzan, aparece una sofisticación de eso que es el canto. El canto como herramienta para alcanzar eso trascendente que con la palabra quizás el hombre siente que no llega. Y el canto en este caso nos remitiría como una cuestión que nos eleva, que nos conecta con lo superior, con lo que nosotros entendamos con lo superior, ¿sí? No solamente con los dioses, sino con una cuestión, no sé, que le quería llamar energía, una cuestión que tiene que superar lo terrenal. Bien, sigamos. Bien, y la voz. Tal vez nuestra voz puede ser más importante que las propias palabras que salen de nuestra boca. La voz es una prolongación, ¿sí? No solo de nuestro cuerpo, sino también es una estructura emocional, y eso a veces nos lo olvidamos, ¿sí? Pensamos que, bueno, es una herramienta más, es un instrumento más. Y en realidad la voz como herramienta está cargada de un montón de cosas más que principalmente tienen que ver con lo emocional, ¿sí? La voz está cargada de información, ¿sí? Que tiene sobre todo que ver con lo que el hombre siente o con lo que el hombre como género quiere transmitir. Muchas veces nos pasa que las palabras dicen una cosa y la voz dice otra. ¿Cuántas veces nos pasa que nos encontramos con un amigo, uno le pregunta, che, ¿cómo estás? Y te dicen, bien. Y vos decís, seguro que estás bien. Si nosotros nos guiéramos únicamente por lo que la palabra significa, nos tendríamos que quedar tranquilos. Bueno, nos dijo bien, pero evidentemente hay un montón de información en la voz, no tanto en la palabra como palabra escrita, que también nos proporciona. Y eso, en la voz, es algo que no tenemos que nunca olvidarnos la enorme potencialidad que tiene de expresar. Bien. Y desde un punto de vista artístico, bueno, acá sí, empiezan a tener como esta cuestión de que, y acá es donde quiero, quiero por ahí detenerme un segundo. Muchas veces nosotros cuando hablamos de la voz, y más dentro del teatro musical, y un poco contradiciendo con esta idea inicial que les contaba, que les mostraba al principio de las imágenes, uno quizás piensa, bueno, teatro musical, la voz, hay que cantar. Y el artista de teatro musical, por supuesto que tiene que ser un buen cantante, pero por supuesto que también tiene que entender que la voz no es solamente ser un buen cantante. Que en la voz, la palabra cantada, con métrica, con altura, con intensidad, es muy importante, pero que el artista de teatro musical tiene que entender y desarrollar también la voz, como voz, ¿sí? Como voz hablada, ¿sí? Como esa voz que está arreglada ya no por la rítmica, sino más por la acentuación, la entonación, la expresión, ¿sí? Porque esto es súper importante, la voz no solamente nos permite cantar, sino que la voz nos tiene que servir para expresar. Y no quiero meterle mucho más en esto porque después Pili nos va a poder desarrollar un poquito más esto de por qué es tan importante, no solamente la voz cantada, sino también la voz hablada. Yo ahí les ponía como un ejemplo también para esto de la importancia de la voz. El recorrido, por ejemplo, si nosotros nos vamos al mundo del cine y hacemos como un análisis de la historia, bueno, en el principio las películas eran mudas, ahí la voz tenía cero protagonismo. Y llegamos al siglo XX con el doblaje, por ejemplo, que sería como la antítesis, y la gente que tiene que ponerle voz a algo que ni siquiera está en su propio cuerpo, sino que es la historia de otro, es el cuerpo de otro, es otra imagen, y que sin embargo tiene que poder generar un montón de cuestiones expresivas para crear un personaje solamente con su voz. Y lo último, que me parece que está buenísimo como para también cerrar o quedarnos pensando, es que esto de que la voz que cada uno tiene es importantísimo poder hacer un proceso para reconocer cuál es mi voz, digo, eso es como lo inicial. Más allá de querer cantar o querer actuar o querer hablar como tal o tener tal registro, lo más importante y lo que primero tenemos que lograr es conocer realmente cuál es nuestra propia voz, y una vez que logremos hacer eso, que es una integración como mucho más profunda, bueno, conociendo nuestro instrumento, cómo es nuestro instrumento, cómo es nuestro instrumento, después podemos hacer un montón de cosas, podemos hacer lo que querramos, pero partiendo de la base de poder conocer nuestra voz. Y en esto de poder conocer nuestra voz, nos parecía súper interesante que poder nutrirnos en esta masterclass de otros ámbitos que también nos aporten información en esta indagación que hacemos sobre la voz. Entonces, hemos invitado a la licenciada Pilar Bertuzzi, ella es fonaudióloga, y nos parece súper interesante entonces el aporte que en este caso es de la ciencia, nos puede hacer en cuanto a un montón de cuestiones que tienen que ver con el uso de la voz. Así que los voy a dejar ahora un rato con Pili. Pili, bienvenida. Gracias, Pablito. Bueno, hola, ¿cómo están? Gracias por la presentación a Pablo, y para contarles un poquitito, como dijo, bueno, sí, soy licenciada en fonaudiología, trabajo, como dice ahí, en lo que es la evaluación, la rehabilitación y el entrenamiento de la voz. Trabajo en el hospital CEMIC, también de manera particular, y también doy clases de foniatría para locución en una escuela de locución que se llama ISEC. Así que un poquito para que sepan por dónde ando. Bueno, voy a tomar un poquitito las cosas que dijo Pablo y también profundizar un poco desde la ciencia y el arte de lo que es la voz y cómo podemos entrenarla, cuidarla y rehabilitarla también en casos que sean necesarios. Algo esencial en el teatro musical, me parece que tenemos que reforzar, es que sabemos que tiene tres pilares importantes, hablando de pilar, que son el baile, el canto y la actuación. O sea, un artista de comedia musical, de teatro de comedia musical, tiene que tener habilidades en estas tres áreas. No es simplemente que baile bien, no es simplemente que cante bien y no es simplemente que actúe bien, sino poder tener flexibilidad y habilidades en las tres columnas, por así decir, tres patas importantes que tiene el teatro musical. Y eso es lo que nos va a hacer, obviamente, mejores artistas. ¿Qué es la voz? Y cuando preguntamos qué es la voz aparecen un montón de frases. Si estuviésemos en vivo, pudiendo verlos, les preguntaría qué es para ustedes la voz. Y si la pensamos, como algo que dijo Pablo hace un rato, la voz es energía, ¿sí? Esto que él hablaba de que tiene energía y tiene emoción y que transmite, ¿no? Entonces, justamente, la voz es un fenómeno que es físico y acústico, ¿sí? Esto quiere decir que nosotros vamos a tener una onda de sonido que tiene una intensidad, ¿sí? Un volumen sería que tiene una frecuencia. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene un tono, ¿sí? Que puede ser agudo, que puede ser grave, que puede ser medio. Y después que tiene un timbre, ¿sí? Y el timbre tiene que ver con, más allá de ese sonido agudo o grave, ese sonido agudo puede ser un sonido agudo y opaco o un sonido agudo y brillante, nasal, ¿sí? Y todo el color que nosotros le podamos dar a esa voz, ¿sí? Y que nos va a permitir transmitir mucho más desde la emoción. Por otro lado, es un fenómeno que es anatomo y fisiológico. O sea, para producir la voz, nosotros necesitamos, de base, tener cuerdas vocales. Hay casos que no tienen cuerdas vocales, igual hablan, pero me iría de tema. Ahora, importante, ¿saben cuántas cuerdas vocales tenemos? Tenemos dos, ¿sí? Y están acá, ahora les voy a mostrar una imagen, ¿sí? Entonces, es importantísimo, como decía Pablo, que ustedes conozcan su instrumento. Su instrumento, que es el que produce la voz, en base tiene a nuestra laringe. Nuestra laringe se ubica acá en el cuello, ¿sí? En el hombre se nota más, que es la zona que está la nuez de Adán. La nuez de Adán es como una tapita externa que tiene nuestra laringe y que por detrás de esa tapita, que está como un libro abierto hacia atrás, se insertan las dos cuerdas vocales de esta manera, ¿sí? Si yo no miro ahí, así. Y se cierran y se abren. Las mujeres tenemos exactamente la misma tapita en el mismo lugar, solo que el ángulo del libro está un poco más abierto, por así decir, entonces por eso no se nota, ¿sí? Si quieren jugar un poco, pueden ahora ponerse la mano acá y tragar. Y eso que se mueve ahí es su laringe, ¿sí? Aparte de nuestra laringe, necesitamos de nuestros pulmones, que van a ser los que nos van a dar el aire, ¿sí? Para poner en vibración a nuestras cuerdas vocales. Todos los músculos que nosotros tenemos en el cuerpo en general, ¿sí? Obviamente que hay músculos que son más específicos, seguramente me van a decir el diafragma, intercostales, y todos los músculos que sostienen a la laringe, ¿sí? Que están en la zona del cuello, ¿sí? La laringe es uno de los únicos órganos del cuerpo que se sostiene solo por músculos. Así que imagínense en esta zona todo lo que puede influir, un montón de cosas que ahora vamos a ir hablando. Y, por otro lado, tenemos toda nuestra cara y nuestras cavidades de resonancia que van a hacer que ese sonido que se produjo a nivel de las cuerdas vocales por el paso de aire que yo leí desde los pulmones, entre en resonancia, ¿sí? Y pueda reforzar ciertas características más agudas o más graves, ¿sí? Y le den un color a ese sonido, ¿sí? Entonces, nuestra voz es un equilibrio que se va a dar entre los tres principales subsistemas que tiene esta producción de la voz, que es la respiración, la sonación y la resonancia, ¿sí? Estas tres cosas que les fui diciendo. Después hay otros sistemas del cuerpo que van a influir sobre nuestra voz. Seguramente las mujeres van a decirme, sí, ¿sabés que cuando estoy en mi periodo menstrual siento que mi voz tal vez no me rinde del todo? Bueno, las hormonas influyen un montón en la voz. Seguramente los varones me van a decir, ¿sabés que cuando tenía 14, 15 años mi voz de repente se iba y no sabía por qué? Y pasé de hablar medio así a de repente un bozarrón y había uno que cambió antes y uno que cambió después, ¿sí? Entonces, las hormonas influyen en la voz, ¿sí? A lo largo de toda la vida. Lo articulatorio me va a dar cuestiones relacionadas con la voz. Lo neuromuscular, ¿sí? Todo nuestro cuerpo influye en la voz. Y tenemos que considerar a nuestra voz como un fenómeno totalmente integral. Esto es un pequeño esquema que representa, como si yo me hubiese cortado hacia el medio y me estuviese mirando de costado, más o menos en dónde se ubican mis cuerdas vocales, ¿sí? Que estaban acá, habíamos dicho, ¿sí? Que viene el aire desde los pulmones, pasa por las cuerdas vocales, las hace vibrar, y luego ese sonido va a resonar en todas mis estructuras que están por encima, ¿sí? Entonces, si yo quiero hacer un sonido, pero no abro la boca, ¿sí? O no priorizo, o no me conecto con los lugares en donde puede resonar mi sonido, ese sonido seguramente se quede guardado, se quede con poco brillo, ¿sí? Con poca resonancia, con poca proyección y un montón de nombres que seguramente escucharon un montón de veces. Bien, vamos a mirar un poquitito, si se puede, este videíto que muestra, esto es una videoestroboscopía, es un estudio que hace el médico otorgenolaringólogo, ¿sí? En donde vamos a ver, no sé si se ve el mouse en sus imágenes, pero ahí tenemos las dos cuerdas vocales, ¿sí? Ahí están abiertas, esta persona está respirando, y ahora que se cerraron y están vibrando, está produciendo un sonido, ¿sí? Ahí, si yo lo tuviese que poner sonido a esta imagen, ahí estaría haciendo, ahí respiró, y sigue, ahí respira, ¿sí? Y ahí sigue haciendo el estudio. Este es un estudio que es muy importante que todos quienes nos dedicamos a trabajar con nuestra voz, por lo menos una vez al año nos hagamos para ver cómo están nuestras cuerdas vocales, para saber si tenemos algún tipo de lesión de base, ¿sí? A veces tenemos malformaciones, que nacimos así, y tiene una pequeña rayita roja o algo mi cuerda vocal, pero para que si algún día desarrollo alguna difonía por un esfuerzo, saber si ya lo tenía o si nunca lo tuve y lo desarrollé ahora. Entonces, es una videoestroboscopía. Después hablamos si queremos. Bien, entonces, ¿por qué es importante entrenar nuestra voz, sí? Por un lado, porque tenemos que conocer nuestro instrumento. Cualquier persona que quiere ser instrumentista, por ejemplo, guitarrista, conoce su guitarra, conoce que tiene seis cuerdas, conoce cómo se llama cada una de sus cuerdas, y entonces, como sabe cómo se llama, conoce en qué tono tiene que estar afinada cada una de esas cuerdas. A medida que lo va trabajando, se va dando cuenta que la tensión que tiene esta guitarra es diferente a otra guitarra, por ejemplo, ¿sí? Entonces, es importante que conozcamos nuestro instrumento. Nuestro instrumento va a ser todo nuestro cuerpo, en este caso, ¿sí? Como todo sistema muscular, lo tenemos que trabajar para darle flexibilidad, ¿sí? Nuestra voz, como les dije, que tenía sus tres subsistemas, que son el respiratorio, el fonatorio y el resonancial, se basa principalmente en músculos, ¿sí? De base, nuestras cuerdas vocales son músculos. Después está cubierta por una mucosa y, bueno, un montón de cosas. Pero ustedes se tienen que acordar que son músculos. Entonces, para yo poder entrenarme, ¿sí? Y que ese músculo sea flexible y que responda cuando les pido un poquitito más, es importante que lo entrene. Si no lo entreno, es como pedirme que corra una maratón de 30 kilómetros sin nunca haber salido a correr ni siquiera media cuadra. Entonces, me voy a morir en el intento, seguramente. Y sí, a ver, también sucede esto, que hay gente que tiene más facilidad que esa gente que, no sé, nunca entrenó y canta bárbaro. Bueno, pero también uno tiene que entrenar ese músculo para que después no podamos llegar a algún tipo de lesión. Y la realidad es que con los años, ¿sí? Y frente a condiciones adversas, este instrumento puede no responder de la misma manera siempre. Entonces, conocer mi instrumento me permite anticipar cuando empiezo a sentir que no me está rindiendo del todo, ¿sí? Por otro lado, conocer mi instrumento a mí me permite saber cuál es mi clasificación vocal, saber cuál es el rango de notas en las que yo hoy tengo facilidad y hacia dónde quiero llegar, ¿sí? Si ustedes entrenan su voz, lo lógico sería que en una primera instancia se evalúe su voz, ¿sí? Que evalúen su clasificación vocal, en qué zona tienen el pasaje, cuál es su rango de notas, ¿sí? Yo puedo ser soprano y tener un determinado rango de notas que yo produzco con facilidad. Y puedo seguir teniendo esa misma clasificación, pero con el tiempo y con el entrenamiento, estirar un poquitito, o sea, llegar a más notas de las que ya llegaba con más facilidad, ¿sí? Y obviamente, conocer qué puedo hacer, ¿sí? Y a partir de eso también ver a dónde me voy a proponer en cuanto a personajes y a lo que yo quiera ir haciendo, ¿sí? El entrenamiento de la voz, sí o sí, tenemos que trabajar sobre un calentamiento y un enfriamiento de la voz. Nadie debería salir a correr o hacer ejercicio sin primero estirar. Y cuando termino, volver a estirar. Entonces, ¿por qué cantamos y no estiramos nuestras cuerdas vocales? O no calentamos también nuestra musculatura respiratoria. O no flexibilizamos nuestra cara, nuestra lengua y empezar a movilizar para poder darle flexibilidad a todo mi sistema fonador, ¿sí? Que incluye los tres subsistemas. Y que eso haga que salga escena y que esto funcione, ¿sí? Y bueno, esto que les planteé antes, esto es importante realizar controles de nuestro instrumento y reconocer cuando algo no anda bien. Si yo no conozco mi instrumento, yo no sé qué es lo que es normal y qué es lo que no es normal que me pase, ¿sí? Obviamente que la emoción, justo voy a estrenar, nunca hice un protagónico y me tocó el protagónico. Y sí, puede ser que esté más tensa, que sienta que la voz no me rinda hoy de la mejor manera. Pero uno sabe qué es lo que su instrumento puede hacer y qué es lo que su instrumento no puede hacer, ¿sí? Entonces, como objetivo, primero tener conocimientos teóricos y prácticos, ¿sí? Si de ustedes, alguno se dedica a cantar y nunca había visto unas cuerdas vocales, no, tenemos que saber cuántas cuerdas vocales tenemos, cómo son, qué color tienen, qué es normal, ¿sí? Y, por otro lado, también trabajar sobre, bueno, qué es un tono, cómo trabajo la flexibilidad en los tonos, ¿sí? Los tonos tienen que ver con agudo, grave, ¿sí? Si yo puedo hacer escala, si yo puedo variar, qué es la intensidad, qué es un matiz, qué es una resonancia que sea como más engolada, o una resonancia como más nasal o más fuang o más desde ese lugar, ¿sí? Después, como les decía recién, tomar las limitaciones, tomar conciencia de estas limitaciones que tiene mi voz para poder después trabajar con mi coach vocal o mi fonaudióloga sobre esas limitaciones y decir, yo quiero trabajar esto, yo siento que acá no me rinde. Obviamente que en la evaluación, si vemos que nuestro paciente o alumno no reconoce sus limitaciones, bueno, los vamos a pinchar un poquitito para poder ir reconociéndolas y poder ir trabajando, ¿sí? La idea es optimizar las cualidades de mi voz, porque muchas veces nos pasa que no sabemos hasta dónde podemos, pero porque nunca lo hicimos. Entonces, es súper importante entrenar nuestra voz para poder aprovechar al máximo todo lo que puedo, ¿sí? Obviamente obtener más flexibilidad. La flexibilidad es esencial, es esencial. Nosotros, cuando producimos nuestra voz, tenemos que tener siempre presente el concepto de que mi voz tiene que ser, producir mi voz tiene que ser fácil. Y cuando digo fácil, no es que cualquier canción me va a ser fácil, porque obviamente que hay canciones que son más difíciles y canciones que son más fáciles, que hay textos que son más fluidos, personajes que tienen una articulación que me permite como hablar un poco más lento y eso, en cuanto a la coordinación del aire, me es más fácil. Y hay otros personajes que son mucho más complejos de producir, por así decir. Pero siempre, idealmente, tenemos que buscar la manera de que nuestra voz sea la más eficiente posible. ¿Qué significa? Menor gasto posible, mejor rendimiento posible. O sea, obtener el mejor sonido con el menor gasto posible. ¿Sí? Y eso tiene que ver con sentir que yo puedo hacer una A y no sentir que se me da trabada, por ejemplo, en la garganta. Que siento que vibra y de repente siento que el sonido sale. ¿Sí? Y eso es algo que se entrena, es algo que se puede trabajar. ¿Sí? Tampoco se frustran si de repente me dicen, nunca me salió un sonido y sentí que cantaba fácil. Bueno, pero es algo que se puede trabajar y es algo que se puede ir buscando. ¿Sí? Después, obviamente, esta flexibilidad nos va a permitir manejar y dominar diferentes estilos vocales. ¿Sí? Como decía Pablo, dependiendo de la comedia que estemos haciendo, de teatro musical, hay diferentes estilos. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, hay ciertas obras que incluyen dentro de su repertorio canciones que son con un estilo más bien lírico. Digamos, el fantasma de la ópera, los misterables. ¿Sí? Y después hay otras que van más hacia el belting y mix voice. Bueno, hay un montón de conceptos que también se deberían ir trabajando. ¿Sí? Algo esencial del entrenamiento de la voz, parece que todo es esencial igual, cuando les voy diciendo, es prevenir la fatiga. ¿Sí? Si ustedes sienten que cada vez que sale una escena no van a dar más, que esta es la última canción que canto, bueno, ahí hay algo que estamos forzando. Ahí hay algún esfuerzo que estamos haciendo de más. ¿Sí? Y estar ahí al límite de sentir que me estoy por lastimar no está bueno. ¿Sí? Porque en algún momento me voy a lastimar. Entonces, es súper importante el entrenamiento y tener este calentamiento. ¿Sí? Que más allá de lo que cuando uno antes de salir a escena, y hacen todos juntos y lo hacen más como una cuestión de, vamos, vamos para adelante. Uno, saber qué es eso que tiene que trabajar específicamente para flexibilizar su voz antes de salir a escena. ¿Sí? Y obviamente, si uno entrena su voz, aminora los efectos del envejecimiento. ¿Sí? Porque me vengo entrenando. Un corredor que corrió toda su vida va a tener 80 años y va a seguir corriendo. No a la velocidad que corría, no va a salir primero tal vez en la carrera, pero va a tener un rendimiento bueno dentro de todo. ¿Sí? Y otra cosa que tiene el teatro musical, y que esto lo nombro también un poco Pablo, es que a diferencia de lo que es un, si voy al Colón a ver una obra, una ópera, es que en la ópera se prioriza mucho más las cuestiones del sonido, ¿sí? De lo que suena y de cómo canta. Acá nosotros estamos contando una historia y esa historia se tiene que entender. Entonces, tenemos voz hablada y voz cantada. Y esa voz cantada se tiene que entender también. Entonces, voy a trabajar un poco sobre la voz cantada y también voy a trabajar sobre la voz hablada, porque después pasa que el protagonista tiene un tema que le sale bárbaro, que entona excelente todos sus tonos, y después termina y cuando habla, no sabemos qué pasó. Y no sabemos por qué. Entonces, todo eso se puede entrenar, porque muchas veces le damos mucho más énfasis al trabajo vocal, a entonar, a que salga divino, a que salga divina la canción en sí. Y nos olvidamos de que la voz hablada tiene también que entrenarse y tiene también que estar bien proyectada, coordinar bien el aire, ¿sí? Si nosotros pensamos en voz cantada, vamos a trabajar mucho, bueno, sobre el apoyo respiratorio, sobre el timbre, ¿sí? Esto que yo les decía antes de, a ver, yo puedo hacer una A, ¿sí? Y mi personaje le implica una A más brillante, ¿sí? Poder hacer una A. Ahora, esa misma A, puedo hacerla en ese mismo tono, pero más opaca. Y hacerla, ahí le cambia el tono igual, ¿sí? Pero puedo hacer A, y la voy cambiando, ¿sí? Y esos cambios que yo hago con mis estructuras, ¿sí? Es lo que le va a dar un color, le va a dar una emoción a lo que estoy haciendo, y me va a permitir transmitir cosas diferentes, según el personaje que yo esté haciendo, ¿sí? La mordiente tiene que ver con el brillo, también el vibrato, en caso que se necesite vibrato, ¿sí? Por estas piezas que yo les decía que tienen como algunos temas que son un poquito más líricos. El manejo de registros, ¿sí? Pasan muchas veces que vienen alumnos o pacientes diciéndome, Si me pedís la A, te la hago. Si me pedís la A, te la hago. Ahora, hacer A. Poder pasar todos esos sonidos y pasar de registro cuesta. Bueno, ¿cómo flexibilizamos eso? ¿Sí? Ahí entra de vuelta, bueno, esto del belting y el mixed voice, para profundizar. Y, bueno, esto que les decía, que la letra de la canción cuenta la historia. ¿Sí? Y, si hablamos de lo que es la voz hablada, valga la redundancia, importa muchísimo la articulación que utilizo, la personificación y cómo poder trabajar sobre esa personificación en el trabajo vocal, también. La coordinación con el aire, ¿sí? Están bailando, están cantando, están actuando. Yo siempre les digo, los artistas de teatro musical son deportistas de todo terreno. Entonces, el esfuerzo que tienen que hacer y el entrenamiento físico que tienen que tener para que su voz les rinda, es un montón. ¿Sí? Y, bueno, trabajar sobre la proyección, que muchas veces el micrófono satura. ¿Pero por qué? Porque estamos creyendo que no nos van a escuchar y eso hace que gritemos sobre el micrófono. Si ya tenemos un micrófono, nos va a amplificar. Y eso lo tenemos que aprovechar. Pero se puede entrenar, ¿sí? Y, bueno, y los matices que me van a dar emotividad. Va a poder trabajar sobre la emoción de la voz. Bien, algo que no puedo evitar dejar de lado cuando hablo de la voz es sobre los cuidados de la voz. Como fonaudióloga yo trabajo mucho con pacientes, o sea, en lo que es la rehabilitación de la voz. Y en este tipo de charlas a mí me gusta como también reforzar sobre la importancia de prevenir, ¿sí? Prevenir llegar a la patología. Los artistas tenemos un contra, que es que los escenarios tienen humo, tenemos maquillaje, pelucas, trajes apretados. Se da mucho esto de salimos y nos tomamos una birra, salimos y nos fumamos un cuchito. Entonces, todas esas cosas hay mucosas, hay laringes que son más resistentes y hay otras que no. Entonces, es muy importante, y le hago los dos ojos, los cuidados de la voz, ¿sí? Tener una buena hidratación, mínimo dos litros de agua por día, de agua, solo agua, ¿sí? Y evitar todos estos irritantes o reconocer qué irritantes, qué cosas me secan la garganta y siento que la voz como que me traba un poquitito más, ¿sí? Y evitar, obviamente, el fonotrauma, ¿sí? Que sería una lesión que yo me puedo hacer por exigirme, ¿sí? Entonces, todos estos son riesgos para la salud vocal y que tenemos que conocernos para prevenir caer en la patología. Bueno, eso es más o menos lo que les quería contar. No sé, Pablo, si... O si tienen preguntas que quieran ir haciendo. Estoy, había tocado, puse mal los dedos en el teclado. Bueno, vamos a manejarlo vos, para que tengas un momento de preguntas o de consultas o de ahondar en alguna cuestión. Entonces, si hay alguno que tenga alguna pregunta para hacer, algo que no le quedó claro, algo que quieran reforzar, algo que quieran compartir, vamos a usar el chat, ¿sí? Para que dejen las preguntas. Acá nos pregunta Jen, ¿qué calentamientos y enframientos vocales recomendás? Bien, a ver, en realidad, como decía antes, el calentamiento y el enfriamiento de la voz tiene que ser algo que esté hecho a medida, ¿sí? La realidad es que, así, sin conocer a la persona, no te puedo decir, hay que hacer sí o sí una escala en cinta mayor de esta manera. A ver, como yo les decía, sí, los ejercicios van a basarse bastante en flexibilizar. Por ejemplo, van a estar compuestos bastante por glissandos, si saben lo que son glissandos, son... Pero hay muchísimos ejercicios que se pueden poner en juego, pero la idea es que esté hecho a medida, ¿sí? Y que no sea que te di un librito así, tomada para vos, para vos, para vos y para vos. La idea es que se trabaje específicamente. Bien, más, nos están llegando un montón de preguntas, Piri. Otra pregunta, acá Sofí nos pregunta, hola, tengo una consulta, ¿precalentar la voz es vocalizar o uno debería hacer movimientos de lengua, por ejemplo? Bien, son dos cosas diferentes. Uno puede vocalizar para poder entrenar la voz, y por ejemplo, vos vas a ir a tu clase de canto y querés trabajar, ampliar el registro, y vas a vocalizar. Y en esa vocalización probablemente vayas pasando la zona de pasaje, vocalices en zonas más agudas, en zonas más graves, ¿sí? Y esa vocalización puede ser un entrenamiento, y va a ser específico. Ahora, en el calentamiento puede haber algún ejercicio en medio de vocalización, no sé... Porque sé que eso me sirve a mí para poder flexibilizar, o porque necesito flexibilizar un poquitito la zona de pasaje justo antes de salir a escena. Pero esto que vos decís de estirar la lengua es más de calentamiento, es más de preparar la musculatura, esto que yo les decía, antes de salir a escena. Para poder flexibilizar en serio. Así como se estiran antes de salir, porque van a bailar, porque van a saltar, bueno, lo mismo, preparar todos los músculos de la cara, ¿sí? Que van a darme resonancia. Sergio nos comenta que dice una vez, me pasó que practicando un tema en un tono que no era el mío, me lastimé gravemente la laringe, que fue horrible. Y sí, y sí, por eso les digo, tienen que conocer su instrumento, y si ustedes tienen al, no sé, alguien de confianza, al que quieren ir, o empiezan a hacer algún tipo de tratamiento o barra entrenamiento de la voz, es importante que lo primero que se haga sea una evaluación, ¿sí? Yo no puedo empezar a trabajar con la voz de alguien si no la conozco, si no sé cuáles son sus límites, si no sé cuál es su zona de pasaje, ¿sí? Entonces, es súper importante eso. Y que ustedes sepan también un poco cuál es su clasificación vocal para no encontrarse de repente exigiéndose en lugares que a la larga nos pueden lastimar. Buenísimo. Nos sigue llegando consultas. Lara, hola, Lara, buenas noches. Nos pregunta, ¿cómo se enfría la voz? ¿Cómo se enfría la voz? Bien. El enfriamiento de la voz, yo siempre les propongo algo cortito, ¿sí? La idea de enfriar es que cuando nosotros hablamos o cantamos, estamos utilizando mucha irrigación sanguínea, está yendo a la zona de la laringe. Entonces, vieron que cuando alguien sale a correr, sale a correr, cuando alguien corre una maratón, no frenan de una cuando llegan a la llegada, valga la redundancia, sino que dejan de correr y empiezan a caminar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo que bajar progresivamente toda esa irrigación sanguínea que yo tengo en mis piernas. Lo mismo pasa a nivel de la laringe. Entonces, generalmente, yo lo que les propongo son ejercicios más de glissandos descendentes. Después a algunos les enseño algunos masajitos, ¿sí? Pero la idea es como volver a una zona más de confort, a una zona más de un tono modal, ¿sí? A donde solemos hablar. Porque si no, terminamos de, no sé, estuve cantando Defining Gravity. Allá arriba, ¡guá! Pum, cerró. Y quedé allá arriba. Bueno, ¿cómo bajo de ahí? ¿Sí? Bien, más preguntas. No me quiero saltear a ninguna de las chicas que están preguntando. Wow, tenemos un montón. Sí, Abril. Voy seleccionando porque hay muchos que nos preguntan de vuelta. Así le damos como prioridad, aunque sea que todos hagan una pregunta y después, si nos queda tiempo, repreguntamos. Hola, Abril. Dice, ¿qué ejercicios nos recomendás para mejorar nuestra apertura vocal y abrir nuestras fosas nasales? ¿Y por qué quiere abrir las fosas nasales? Esa se la repregunto yo. ¿Por qué quiere abrir nuestras fosas nasales? Voy a abrirte el micrófono, así nos contás bien, así le contás bien lo que vos querés consultar. No se animó. No sé, no estoy viendo. Bueno, igual si no le voy contestando, ¿sí? A lo que hablábamos de estiramientos más de la musculatura facial. Primero, lo mismo, reconocer qué músculos tenemos en la cara. Entonces, hay un montón de ejercicios que tienen que ver con encontrar acá unos músculos que se llaman músculos maceteros, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, vamos de la oreja hacia adelante, vamos a encontrar como un huequito que se arma ahí y a partir de ese huequito puedo ir haciendo un pequeño masaje circular. Acá lo que se busca y se habla mucho de relajar, ¿por qué? Porque todos vivimos tensionados, pero en realidad lo que estamos buscando es poder estar en un tono muscular lo más flexible posible. No es que voy a terminar así todo hecho un flancito porque tampoco me sirve. Entonces, la idea es flexibilizar. Esta zona es una zona que todos tendemos bastante al bruxismo en este, no sé por qué, si nadie vive estresado, ¿no? Entonces, poder hacer unos pequeños masajes, estiramientos, sacar la lengua, engancharla, ¿sí? Hay bastantes ejercicios de estiramiento de lengua y de maníbula y que van a ver que a medida que uno los empieza a hacer, de repente dice, nunca me di cuenta el grado de tensión que manejo en mi cara, ¿sí? Entonces, capaz de dedicarte uno o dos minutos a eso, es importante eso, que no lo aclaré antes, pero por lo general, todo lo que tiene que ver con el entrenamiento de la voz y los ejercicios que uno hace, es importante que sea algo corto, ¿sí? Me tomo cinco minutos para hacer algo y lo repito en diferentes momentos del día. ¿Por qué? Porque mi músculo se tiene que acostumbrar a una manera de funcionar desde otro lugar, desde un lugar más saludable. Si yo practico una hora una vez por día, no es lo mismo que si practico cinco veces cinco minutos, ¿sí? En un solo día. Y eso todos los días, ¿sí? Porque si no, el músculo no se va acoplando a esa manera diferente y nueva de moverse. Buenísimo. Acá, bueno, Lara, justo nos preguntaba algo con relación a esto que acabas de decir, de con qué frecuencia recomendás vocalizar, o por ejemplo, cada cuantos días, que más o menos es lo que nos contabas recién. Gustavo, buenas noches, Gustavo, nos comenta, dice, el teatro musical tiene el apoyo técnico de un micrófono. Estudié muchos años canto lírico y me cuesta dominar el volumen sabiendo que tengo un micrófono puesto. Sí, eso se entrena, eso se trabaja, se trabaja y se puede trabajar un montón. ¿Qué te recomiendo? Es que busques una buena fonaudióloga, ¿sí? O un buen profesor de canto, barra profesora de canto, ¿sí? Digo fonaudióloga porque por lo general somos todas mujeres, pero hay hombres que son fonaudiólogos. Pero sí, sí, porque ¿qué pasa? Vos ahí trabajaste un montón sobre reforzar la presión aérea que vos haces a la hora de producir la voz y sobre la caja de resonancia. Pero lo que tenés que encontrar ahí es poder utilizar tu voz desde un lugar fácil, vibrante, y que esa misma, ah, que lográs enorme poder, ah, y que sea ahí chiquitita. Y trabajar ese matiz desde ese otro lugar. Pero se puede trabajar, es re factible. Buenísimo. Asu nos pregunta el aire a la hora de hablar, para proyectar mejor la voz. ¿Debería salir de pecho o de diafragma como al cantar? Bien, es un tema el aire y las técnicas respiratorias. Y hoy en día dentro de la fonaudiología tenemos disputas y todo. Y hay métodos, hay, no sé, está el método Rabine, que tal vez se escucharon alguna vez. A ver, básicamente es importante. Cuando nosotros hablamos y cuando nosotros cantamos, salvo el momento inicial de la frase o de la canción, nuestra inspiración va a ser mixta, va a ser por boca y por nariz. Por eso también le preguntaba a la otra que preguntó por qué quería abrir sus fosas nasales. Hay que ver también, estudiarse la nariz no está de más en artistas. Vivimos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un conurbano, que es una zona donde las alergias están súper, súper exacerbadas. Entonces es importante estudiarse la nariz y tener una buena función nasal. Porque más allá de que yo hablo de una inspiración mixta, mixto implica que por nariz también entré. Entonces eso lo que me va a permitir es que el ingreso de aire sea más rápido y poder trabajar de una manera más eficiente con mi voz. Lo ideal y lo que más rinde es trabajar sobre una respiración que es la que se llama costodiafragmática. No es abdominal, no es que trabajo con la panza, ni inflo la panza baja, sino que trabajo más en una zona como más de esta zona, ¿sí? Y uno de los que va trabajando es llenarme de aire, sino cómo voy largando ese aire para que me sea eficiente, ¿sí? Y eso se entrena. Y parte del calentamiento, cuando uno va reconociendo sus límites, es decir, bueno, tengo que hacer ejercicios más de sostén. Entonces hay un montón de sonido. Y ver cuánto puedo sostener ese sonido. Pero siempre es importante, si yo estoy trabajando mi voz, trabajar con sonido. Hacer... Las cuerdas están abiertas. Entonces ahí no estoy trabajando sobre la flexibilidad cordal en relación con el manejo de aire. Simplemente estoy trabajando mi capacidad respiratoria. Que puede que no me venga mal, ¿sí? Pero siempre es importante trabajar con el sonido. Buenísimo. Piri, tenemos tres preguntas más que me gustaría poder responder, pero tienen que ser súper así... Concistas. Dale. Hola, Malena. Con tanto tiempo. Nos pregunta, ¿exercicios recomendados para mejorar el belting o el mix voice? Mirá, algo que yo aprendí y que lo dice un gran maestro para mí de lo que es el entrenamiento de la voz en el teatro musical, es que lo ideal es que la gente escuche un belting, pero que vos hagas una mix voice. Porque el belting a la larga genera lesiones. Está estudiado, ¿sí? Entonces, vos podés lograr con una mix voice en donde la diferencia entre el belting y el mix voice, o sea, el belting es que cantes tonos que corresponden al registro de falsete en un registro de pecho. Y en qué cambia eso en el músculo que estoy utilizando a nivel laryngeo. Es algo como, vos no vas a saber que, bueno, ahora señor músculo cricotiroideo, haga esto, ¿sí? Pero con el entrenamiento uno lo va practicando. Si uno hace un belting real, lo que hace es forzar el músculo. Entonces, yo lo que puedo hacer es una mix voice, pero trabajar con un poco más de presión de aire, y eso va a hacer que se escuche un poco más brillante, que es la característica propia del belting. Del belting, lo que tiene que es propio la comedia musical, es que la voz no suene tan lírica, ¿sí? Sino que suene como un poco más pesada, un poco más a cuerpo, por así decirlo. Esto es lo que me decís, como que vibra más en el pecho, por así decirlo. No sé si responde realmente a la pregunta, pero esa salud es eso. Más resumido, Kili. Ok. Octavia. Octavia dice, en el caso de que uno esté trabajando con la voz y padezca cierta difonía y no pueda hacer el debido reposo vocal. ¿Qué cuidados recomiendan? ¿El calentamiento vocal beneficia o fatiga por demás? A ver, si tenés una patología vocal, hay que ver qué patología vocal tenés. Idealmente, hay que reposar, ¿sí? Hay que callarse la boca y hay que hacer un tratamiento. Ahí tenés que ir a la zona audióloga, sí o sí. Y eso te va a decir qué hacer. Cada patología vocal necesita su tratamiento específico, ¿sí? Yo te diría, si tenés una difonía, estudiala, tratala y después volvé. Bien, y la última, para cerrar, Daniela, que nos pregunta, dado que hay muchos momentos en teatro musical donde se baila y se canta al mismo tiempo, ¿cómo conciliamos la respiración para baile con la respiración para canto cuando son tan distintas una de la otra? Es un tema, es un tema y por eso es esto que yo les decía, de que son deportistas de alto rendimiento. A ver, ahí tenés que trabajar mucho vos desde lo aeróbico, o sea, entrenarte desde lo aeróbico, salir a correr, hacer el entrenamiento físico que necesites, que ahí el aire te va a rendir mucho más. Entonces te va a permitir, después desde la voz, que la voz te rinda mejor. Y eso también en sesión fonoaudiológica o con tu coach vocal, entrenarlo, entrenar en movimiento, cantar en movimiento, freno, salto, subo, bajo, ah, canto, ¿sí? Eso se entrena, pero es entrenamiento. No hay con qué darle. Y estudiarte la nariz si ves que eso no rinde. Buenísimo. Bueno, mil gracias, Philly. Haceme, pasame una placa ya que estás ahí. Sí. Bueno, y si alguno se quedó con dudas, con consultas, con ganas de saber un poco más, o con alguna, o siente que algo de lo que fue contando Philly lo sienten como personal y les gustaría como trabajarlo, bueno, ahí les dejo el contacto de Philly, tienen su email, pilarbertusia.gmail.com, o el WhatsApp de ella, por si alguno se quiere comunicar, hacer alguna consulta, algún tratamiento, bueno, ahí tienen los contactos de ella para poder continuar con las consultas. Y lo último, antes de terminar la masterclass de hoy, ustedes saben que, bueno, la Academia OTM este año empezó su primer seminario que trata sobre despertar la primavera. Ya estamos con un montón de alumnos que están participando de este proceso. Sigue abierta la inscripción, sigue abierta la posibilidad de poder sumarse a los que todavía tienen ganas de hacerlo. Por ahora, dado la pandemia, estamos trabajando de manera virtual, pero bueno, ya ojalá que dentro de lo antes posible podamos comenzar a trabajar en el Centro Cultural Vivo, ahí en Palermo, donde es el trabajo de la Academia OTM. Y, bueno, están todos invitadísimos. Y que tengan ganas de poder profundizar sobre lo que tenga que ver con la danza, con el canto, con la actuación. Poder trabajar todas estas cuestiones, y el montaje de una obra al final del proceso, bueno, están invitadísimos. Dudas, consultas, ahí tienen nuestras redes, tienen el Instagram, arroba.ghtm, en nuestro Facebook, OTM Argentina. Nos pueden mandar un mail, academiaotm, arroba.nexar.org.ar. Y si no, también ahí tienen la página de internet, aquí pueden ver videos, pueden ver fotos, pueden hacer consultas, pueden, bueno, nada. Todo el feedback que también quieran hacernos de estos encuentros, nos vienen súper genial. Muchas gracias a todos y a todas por haberse sumado, por haber participado de esta máster. Les agradecemos muchísimo y los esperamos el lunes que viene, 19.30, nuevamente, con una nueva máster class. Estén atentos a las redes sociales porque en estos días publicamos el tema. Para esta de hoy se nos acabó el cupo rapidísimo, así que, nada, si se van a querer agotar en la próxima, yo les recomiendo que se apuren porque se agotan los lugares rápido y, bueno, va a estar buenísimo. Así que atentos a redes sociales, atentos al Instagram porque ahí, en estos días, vamos a publicar el tema de la máster class del lunes que viene. Muchas gracias, buenas noches y nos vemos la semana que viene. Chau. Chau.